Bueno chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Está David Aham, Oscarcito Malé y Ako Candín. Esa es la Aham, David Campasso y Arturo Vidal. No, 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 no va a haber Aham. Los chicos de Chile. Vamos. Que ganaron otro día, la pasamos re lindo en el Cajut. Vamos a empezar con Ajoberet, un poco de Rosh Hashanah, Yamino Naim, etc. Como dijo David Campasso, estamos en la página 10. Habíamos dicho, habíamos dicho que... Esperá que yo voy a hacer algo, voy a bajar la persiana porque si no se ve muy mal ahí, ¿verdad? Ahí está, habíamos dicho que... Estaban dando la Zarajot de Shofar. ¿Sí? Que son Tequía, La Larga, Teruá, Nueve Cortitas, Yebarib, Tres Medianas, es... Tú, 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 tú el toquea, tiene que tomar mucha carrera, mucha respiración, así. Toca, y tiene que durar mucho, mucho, mucho. Muy bien. ¿Se le da a mi capa? Sí, dale. Página 10 arriba, vamos. Página 10. Hay pocos chicos, Página 10, sí. ¿Quién está hablando? No sé quién está hablando. David de la Janta. Ah, David. Dale, buenísimo, dale. Vamos, David. 10, Página 10. ¿Me están escuchando o no? Moreno, Moreno, me anda la cámara. No pasa nada, te vemos igual. A ver, ahí, ahí me anda. Perfecto. Y vos no te vimos todavía. David, recién mandé un video a los papás con todas las cosas de Cajut y saliste en el video, David Salem. Y yo no haré. Los de Chile también salieron en el video. Después fíjense, los chicos de Chile con los papás salieron en el video. Ahora ahí sí. Muchachos, más temprano, conectarse más temprano. Vamos, Sam. Vamos, Sam. Cinco y media hay que conectarse. Cinco y media. Dale, David Capazole. Página 10. ¿De dónde? Arriba. Arriba de todo. Vamos a empezar arriba de todo. Bueno. En el momento que dice la verajal toquea, el que toca, el chofer, él debe estar parado, pero el público debe estar sentado. Cuando dice la verajal, no debemos contestar baruste, baruste, pero sí amén. Muy bien. Cuando dice la verajal, del ismoa, cor со far, no se contesta, barhú, baruste, sólamente se contesta amén. Siga, vamos. Desde la verajada Hasta la última voz Del chofar No debemos hablar Ni una sola palabra Que muestra Para no interrumpir Entre las 10 Entre las 101 Voces Muy bien No se puede hablar nada Desde la verajada Le sumó a Corsofar Hasta el final La nocha veas Que justo antes de Aleno Es la tribunal de Ola No se puede hablar nada Sigue, vamos Dice Cuando Él toquea Toca 30 voces Seguidas Interrumpe cada 10 Y espera unos minutos Estos minutos son para Que la persona Reflexione Y haga Teyuda Y hay quienes Dicen La tefilá Que Traen Los Mazorín Perfecto Perfecto Acá en el momento Nosotros igual Hay gente que se acostumbra así Que Entre toquea y toquea Entre toquea y toquea Entre sonido y sonido Se casan un poco Piensan Nosotros nos Hacemos así No hacemos tanto No hacemos tanto Tanto Como se dice Tanta interrupción Perdón que estoy Haciendo un mensaje Y lo tengo que contestar Listo Seguimos Dale Vamos Si hay un Brick Mira El Clis Se hace Después de Depertora Y antes Del Shofar Dale Si Dale Si uno escucha Shofar Me está escribiendo Alon Saban Si uno Ya escuchó El Shofar Y va a tocar Para otro Que él Que Otro Que el otro Diga La verajá Y si no Sabe Que la diga Él Muy bien Cuando vas A tocar el Shofar Si Yo le voy a tocar El Shofar A una persona grande Si sabe Hacer la verajá Que la diga Él Si no La puedo decir Yo A pesar Que se escuché Siga Vamos Si ya Escuchó Y tocó Y toca Para un Para una mujer No dese Verajá Ni Él Ni Él Ni Ella Muy bien Cuando le tocas A la mujer Esperá que me perdí ¿Dónde va? Ah Muy bien Si se escuchó Y toca Una mujer No se dice Verajá A la mujer No se le dice Verajá Nada más La mujer Escucha en el clín Contesta Verajá Y se escucha En la casa También No se hace Verajá En la casa No se le dice Verajá A la mujer En el clín Se le hace Verajá Al hombre Ya que se hace Verajá Al hombre Se hace Verajá Al hombre Y a la mujer Contesta Porque la mujer No tiene Obligación La mujer No tiene Obligación De escuchar El sofá Porque es una Mitzvah Y hace Manga Es una Mitzvah Hola Aroncito Sabán Que capo Aroncito Todo bien Buenísimo Estamos tirando Al ajón El sofá Muy bien Que te pusiste Y ahora vamos A mirar un video Muy lindo Aron Escuchá Como la mujer No está obligada A escuchar El sofá Porque De la Torah Porque es una Mitzvah Ya se Mangue la Maza Es una Mitzvah De tiempo Y la mujer Es La mujer La Mitzvah De tiempo No está Obligada Entonces No se le hace Verajá Por eso Sigamos Vamos No se debe Comer Antes de Escuchar El sofá Pero Si Puede Estres Anciano O Enferno Puede Muy bien Antes de escuchar El sofá No se puede Comer Pero Si está Anciano O Necesita Ahí puede Vamos Siga Cuando se Retira Del Kniz Tiene Tienen Que Ir A su Casa Tranquilos Ir Con Seguro Que ayer Me escuchó No hay Que Si lo Inscribirá Para Un Buen Año Claro Hay que salir Contentos Que Volano Que Se Inscribir En Un Año Bueno Está Bien Que Volano Sigue Leyendo Yaco Vamos Contento Que Hay que ser Contento Y tranquilo Y no se Puede Enojar Se En Rosana Sí Vamos Espera Ustedes Lo Escuchan A Yaco Dale 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 Al Mediodía Hay que Comer Y Tomar Más De Lo Normal Y Mejores Comidas Pero No Mucho Y Menos Tomar Bebidas Al 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 Alcohólicas Tipo de Al Alcohólicas Y Debe Decir Un Diuretorá En La Segunda Muy Importante Hay que Comer Tomar Está Bien Más De Lo Normal Comidas Buenas Se Come Lubie Se Come Muchos Comidas Ricas Diebra Que Rico Y Hay que Decir Un Diuretorá En La Segunda Vamos Después De Vircata Matón No Se Debe Dormir Si No Se Lee Te Lima Hasta Mines High Si No Se Siente Bien Que Duerma Muy Muy Bien Hay un Niñán En No Dormir Porque Si Dormís Si Dormís Si Dormís Esperá 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 Si Dormís Se Dorme El Mazal Se Dorme La Suerte Así Está Escrito Por eso No Hay que Dormir En Rollaná De Día De Día No Hay que Dormir Muchos Que Hacen Se Levantan Apenas Amanece Antes Que Amanezca Para No Dormir Ni Un Segundo De Día Se Levanta Muy Temprano Si Si Calculares Más o Menos Calculares Más o Menos Cinco Y Media De La Mañana Aproximadamente Mi Papá Me De 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 Mañana Y Después Moré También Los Chicos Moré Mi Papá Me Despierta A las Siete De La Mañana Pero Tampoco A las Cinco No Pero Para Usted No Estoy Dando Para Los Grandes Los Grandes Se Despiertan A las Cinco Y Media De La Mañana Antes De Amud Ayahan Así Están Despiertos Se Le Telim Se Estudia Se Estudia Perdón Perdón Se Estudia Se Le Telim Es Muy Bueno Leer Dos veces Todo Telim ¿Está Bien? Bueno Vamos ¿Qué Más? Pero ¿Qué Pasa? Pero Pero Si Yo Si Yo Me Voy A Quedar Despierto A La Tarde Hablando La Zona La O Peleando Me Con Hermano Es Mejor Dormir No Se Puede Dormir Pero Si Yo Por No Dormir Voy a La Zona Ahí Es Mejor Dormir Y No Lo Resonará ¿Está Bien? Vamos Yaco Si Después De mi Saca Del Primer Día Se Hace Las Flet Y Sacudimos Las Puntas De El Saco O De La Ropa Como Se Estarían Tirando Nuestra Después Mi Jaja De Primer Día Se Tashrich Se abre La Canilla Nosotros Abrimos La Canilla Porque no Tenemos Un mar O Un río Cerca Se Se La Canilla Muy Fuerte Escuchamos Que el Agua Corre 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 Es Una Tres Fila Muy Importante De Tashrich Y Nos Sacudimos El Saco Como Que estoy Tirando Todos Los Sabonot Al Agua Dale Nosotros Tenemos Un río Cerca Ah Si Y van Ahí Después Del Van O No Cerca Del Cerca Del Colegio Cuando Estábamos Cuando Era Colegio Ah Perfecto Se Geyano Geyano No En Las Nero T Como En El Quintú Se Dice Geyano En Las Dos No Tanto Cuando En Cende Las Nero La Mujer O En El Quintú Se Dice Geyano En Las Dos No Ches Esto Por Y Zara J Wars Vamos a ver Un Lindo Video Ahora Se Los Comparto ahí está mirá a nosotros vamos a ver un video mírenlo vamos a la segunda temporada ¿cuál? segunda temporada el nueve no, el nueve no sí, el nueve es la segunda temporada el seis, siete el nueve el siete ya lo oí el ocho los videos de seis, siete por ahí no, en de palabras no se peleen, ahí vamos esperá esperá que no está entrando ¿qué pasó? esperá ahí está la zona rasa lo vimos la zona rasa lo vimos que viene después de la zona rasa toca vamos micrófonos silenciados no, no, no la zona rasa no la vimos sí, la vimos sí, la vimos no, no, la vimos bueno esperá vamos a ver los dos vamos a ver la zona rasa lo repasamos y reconocimiento ¿está bien? vamos así nos estamos todos contentos no, no, no ¿está bueno? estoy aburrido no hay nada que hacer ya acabé toda mi tarea Yo ya limpié todo mi cuarto y bañé a botón. ¿Por qué no van a jugar al parque? Está en remodelación. Sí, están poniendo piso nuevo. Bueno, entonces pueden llevar estos panecillos a casa de nuestra nueva vecina. Se llama Sara y vive terminando la calle. ¡Ah! Nuestra hermosa calle. Siempre tan amigable y limpia. Sí, vivimos en una colonia muy especial. Por eso, siempre la cuidamos. Yo nunca tiro basura y siempre saludo a todos mis vecinos. ¡Hola, Miriam! ¡Hola, niños! ¡Hola, Mora David! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Hola, Rabino! ¡Miren! Hablando de vecinos. ¡Tenemos un vecino nuevo! ¡Venga, vamos a saludar! ¡Hola! Somos sus vecinos de enfrente. ¡Mucho gusto! ¡Ah, sí, niños! ¡Muchas gracias! ¿Qué? ¿Solo nos dijo muchas gracias? Bueno, pues al parecer no es un vecino muy amigable. Volvamos a intentar más tarde, pero esta vez le traeremos un regalo. Estoy seguro que ahora sí nos pondrá atención. Pero primero vayamos a entregar estas galletas a la amiga de la abuela. ¡Le va a encantar! Seguro recibirá nuestro regalo muy contento. Yo pondré unas galletas de la abuela. ¡Son deliciosas! Yo algo de fruta y mis gomitas favoritas. ¡Qué raro! ¿Habrá alguien en casa? ¡Debe de ser! ¡Allí está su auto! ¡No es de buena educación no atender a los vecinos! ¿Qué pasa? Hay mucho ruido en la casa del vecino. Me pregunto qué estará haciendo. ¿Crees que esconde algo? No sé qué pasa, pero parece sospechoso. ¡Mira! ¡No está su coche! ¡Vayamos a ver qué está haciendo! Me parece bien. Libby, tú vigila y avísanos si viene alguien. Muy bien. Estaré atenta para... ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué estará tramando? ¿Y por qué no nos quiere saludar? Esto ha llegado muy lejos Tendremos que investigar Equipo de investigadores, ¡en marcha! ¡Miren! ¡Hay rastros de madera en el piso! Yo puedo analizarlo en mi microscopio ¡Miren! ¡He encontrado una pista importante! ¡Un clavo! ¡Miren! ¡Esa mancha roja parece! ¡Zan! ¡Perdón! ¡Es que tenía hambre! Lo tengo Las muestras de lo que analizamos arrojaron los siguientes resultados Hemos encontrado cuatro diferentes especies de árboles en la casa del vecino Cítricos, palmas, mirto y sauce Dado el clavo que encontró Sumi, tenemos la sospecha que está construyendo algo Pero aún no sabemos qué es Y pronto lo descubriremos ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Para qué alguien necesita cuatro especies de árboles, clavos y... tanto ruido durante la noche? Hmm... ¡Sukot! 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 ¡Lo tengo! ¡Ya sé que está construyendo nuestro vecino! ¡Tengo que advertirle a mis hermanos! ¡Vamos, Botón! ¡Ya descubrí lo que el vecino está construyendo! Ahora no, Libby Hemos decidido ver por nuestra propia cuenta y terminar con el misterio de una vez por todas ¡Pero es simplemente una! ¡Niños! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¿Estaban queriendo entrar a la casa del nuevo vecino? ¡Qué pena! Espero no nos metamos en problemas Puede ser algo muy grave Nosotros solo queríamos saber qué estaba haciendo Sí, se escuchaban muchos ruidos saliendo de su casa Probablemente está haciendo experimentos O construyendo un aparato para conquistar la colonia y después al... Niños, hay que respetar la privacidad de las personas Lo que están haciendo está muy mal ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Les puedo ayudar en algo? Sí, señor Mis nietos estaban muy inquietos por los ruidos que salían de su casa Y decidieron investigar qué pasaba Le pedimos una disculpa No se preocupen Cuando yo era niño, recuerdo que todo era un misterio Los niños son detectives por naturaleza ¿Pero por qué no quiso saludarnos cuando lo vinimos a visitar? Bueno, ese día fue por causa de la mudanza Llegué muy cansado y solo quería dormir Un hombre de mi edad no tiene la misma energía que ustedes Pero la segunda vez vinimos a entregarle una canasta de regalo y nunca nos abrió Sí, y su coche estaba estacionado Por lo tanto, sí estaba en casa Bueno, esa vez salí a pasear a mi perro Y para eso, no necesito coche Pero todos los ruidos y las diferentes especies de árboles ¿Qué estaba tramando? Yo puedo responder a eso Nuestro vecino está construyendo un azucá para su cot ¿No es así? Tienes razón, es un azucá Me gusta trabajar de noche porque me concentro mejor y nadie me importuna Chispas, creo que no debimos entrometernos en sus asuntos Le pedimos una disculpa Así es, niños Ahora dejemos trabajar al señor en sus cosas Señor vecino, ¿le gustaría que le ayudemos a terminar de construir la azucá? Eso me gustaría mucho, niños Amor, vamos a ver otro capítulo No, primero tienen que terminar este para ver el otro capítulo Hola, ya llegamos Nuestra abuela será famosa ¿Qué? ¿Cómo? Sí, nuestra abuela va a salir en la tele Bueno, eso sí pasó la audición Pero, ¿cómo? No entiendo, ¿qué pasó? La abuela entró a un concurso en Tutora TV para tener su propio programa de cocina Bueno, tengo que admitir que desde niña siempre fue mi sueño Tiene que mandar un video y hacer una audición Y cuando lo haga, va a ganar porque es la mejor abuela del mundo Sí, pero hay varias cosas en las que necesito ayuda Mandar un video por email Grabar un video a 720 pixeles Ay, no entiendo nada de nada Yo solo sé usar el correo antiguo Carta para la abuela ¡Gracias! Llevo esperando esta carta desde hace seis meses Me la mandó mi amiga Miriam desde Israel Hola, apenas te llegó mi carta de Israel Sí, no puedo esperar a leerla Ahora, con tanta tecnología, me confundo No te preocupes, abuela Voy por la cámara Nosotros te vamos a ayudar a ganar ese concurso ¿No les gustaría escuchar la canción que estoy aprendiendo? Ahora no, Sumi Vamos a preparar todo para la grabación de la abuela Pero, pero... Ay, bueno... Hola, amigos de Tutora TV Hoy aprenderemos a preparar un delicioso... ¡Corte! Sumi, la luz debería estar más arriba para iluminar mejor Esto debe de quedar perfecto ¡Está bien! ¡Está bien! Hola, amigos de Tutora TV Hoy vamos a aprender una riquísima receta ¡Kip Pecharola! Es muy fácil Todo lo que tienen que hacer es... ¡Sumi! ¡La luz! Perdón, es más difícil de lo que pensaba ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Hola, amigos En nuestra receta de hoy... Sumi, debes de tener cuidado El micrófono está saliendo en la toma Perdón, está muy pesado Sumi, te dije que sacaras las cosas del horno La receta de la abuela se quemó Sumi, necesitamos que nos ayudes a comprar todas estas cosas ¿Puedes ir a la tienda kosher de la esquina? ¿Tabules, tatar, quishque, pimienta, clavo molido, paprika, ajo, cilantro, kipe, jengibre? Bueno Aquí está todo lo que me pidieron Sumi, te faltó el quishque Sumi, ¿cómo estás? Necesitamos que vayas a comprar más, oregano Mi abuela me dice que todo lo que hago está mal Kobe y Libby me dicen que todo lo que hago está mal Yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien Desde ahora, haré que me reconozcan Daré mi mejor esfuerzo en todo Me portaré bien Haré mi tarea La abuela me reconocerá ¡Seré el mejor niño del mundo! Sumi, ¡asúdanos! Necesitamos más perejística Limpié toda la cocina Estoy seguro que la abuela y mis hermanos estarán muy orgullosos de mí Ahora pasarán a la cocina y se sorprenderán Con este nuevo equipo de video, todo se verá increíble ¡Sí! Yo traigo el nuevo maquillaje antirreflejante profesional para alta definición Niños, ¿no creen que están exagerando un poco? Libby, coloca las luces de este lado Yo pondré el estabilizador por acá ¡Perfecto! Comenzaremos la grabación muy pronto ¿Qué? Ni siquiera se dieron cuenta que limpié toda la cocina Nunca aprecian lo que hago No sirvo para nada Nadie reconoce lo que hago Hola, Sumi Te veo muy preocupado No, no me pasa nada A veces, el problema es que tu corazón no quiere admitir lo que tu mente ya sabe Bueno, lo que pasa es que nada me sale bien Por más que me esfuerzo, nadie se da cuenta de todo lo que hago La abuela nunca me felicita por nada y mis hermanos solo me exigen Eso me recuerda a un cuento muy bonito ¿Conoces la historia de los hermanos pintores? No Hace mucho tiempo, habían dos hermanos que tomaban clases de pintura A uno de ellos, el maestro siempre le decía que pintaba muy bien Pero al otro, le decía que pintaba muy mal ¿Y qué crees que pasó? El segundo llegó a ser un gran pintor Pues cada vez le ponía más empeño y dedicación a su trabajo Buenas cosas vienen para los que creen Mejores cosas para los que son pacientes Pero lo mejor de todo, viene para los que no se rinden Entonces, ¿usted cree que debo de seguir ayudando a mi familia? Si estás resentido con tu abuela o alguien de tu familia Un buen consejo es escribirle una carta De esa manera se podrán enterar de cómo te sientes Muchas gracias, haré lo que me dice Querida abuela, estos últimos días me he sentido triste Siento que no están orgullosos de mí Yo le he puesto muchas ganas en todo Pero al parecer nada me sale bien Nunca me felicitan y eso me hace sentir triste Querido Sumi, te pido perdón por haberte hecho sentir así Ni tus hermanos ni yo quisimos que esto pasara Me dejé llevar por la emoción de ver un sueño cumplido Y no puse atención a tu esfuerzo Siempre estaremos orgullosos de ti Y siempre te voy a querer mucho ¡Sumi! ¿Me puedes ayudar con algo? Sí, abuela ¿Quiero que me ayudes? A compartir este helado Gracias por tu carta, Sumi Por estar tan ocupada con el video No puse atención por lo que estabas pasando tú Te quiero mucho Yo también ¡Abuela, abuela! ¡Ganaste! Tendrás tu propio programa en Tutora TV ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Qué emoción! Gracias, niños Me ayudaron a cumplir un sueño Y todo se los debo a ustedes Hola, amigos de Tutora TV Quiero comenzar diciendo Que este programa no hubiera sido posible Sin la valiosa ayuda de mis queridos nietos Libby, Sumi y Kobi Ahora prepararemos una deliciosa receta Al ritmo de Sumi Lo primero que haremos es poner a cocer la pasta Una vez que esté cocida La escurrimos La condimentamos Y la dejamos reposar por 20 minutos Hay que pelar la cebolla Bueno, muy bueno, chicos ¿Te gustó, Aron? ¿Aroncillo, te gustó? Bueno, mañana te espero de vuelta, ¿eh? Bueno, va, ¿eh? Te espero de vuelta ¿Eh? Sí, lo más que todo pedí Es que no me estaba muriendo la lámpara No, no me estaba muriendo la lámpara